Buenos días, me llamo Roberto García Cabreja, vivo en San Francisco, California. En este momento estoy escondido en un hotel de esta ciudad que la mafia gusanera de Miami ha atentado varias veces con mi vida, en complot con el FBI y la CIA. Culpo si algo me sucede, culpo a estas personas y a la mafia de Miami, al FBI, a la CIA. Y ya he recibido varias amenazas referentes a mi vida, amenazas de bombas, amenazas no solamente hacia mi persona, sino también hacia mi familia, hacia mis hijos. Si algo me sucede, pongo en constatación que estas personas tienen toda responsabilidad acerca de eso. Quisiera dejarles saber a él y Fundora, que él es el amor de mi vida y que en la noche que pasamos de locura, nunca la podré olvidar. Te quiero mucho, mi amor. Y a Camarón, que por favor, yo sé que él es gay, pero que bueno, que haga la paz con su padre. ¡Gracias!